Queremos buscar más títulos, subiendo de categoría, ya subimos a las 126, ganamos título ahí y vamos a subir a las 130, después 35 y queremos subir hasta las 140. Está Gary Russell, está Lee Selby, está Cuellar, está Lomancheko, con el que sea me gustaría. Tengo un manager bastante inteligente y yo pienso que con él voy a aprender muchas cosas y él también me va a ayudar así como a hacer negocios, vamos a llegar a ser promotor, ya estamos empezando eso, estamos ganando peleadores, yo mismo, mirar que tienen las ganas de llegar a ser alguien y que son disciplinados y que se enfocan en lo que quieren. Mi taco favorito es los de cabeza, tortillas, tacos, hamburguesas, pizzas, no pues de la comida céntrica mi platillo favorito es el arroz frito, de camarón o de pollo, eso también está el combo chicken, está el chow mein y el chow fun. Y también un caldo que venden también se llama Chim, Hard and Sour Soup, ese también nos gusta mucho. Me gusta la banda, también música en inglés, me gusta de todo tipo, me gusta la banda FM, Los Recorditos, Julián Álvarez. Este es Maxine, es el nombre de mi hija, mi hija tiene tres años, este es el nombre de mi hijo, tiene un año apenas, se llama Old David, Alan David se llama y esta es la fecha de que me junté con mi novia. A todos mis fans, nomás les quiero decir que muchas gracias por todo el apoyo, que gracias a ellos estoy aquí donde estoy y si no fuera por ellos yo no estuviera aquí y que en el 2016 les espero dar mejores peleas, grandes peleas, emocionantes y buscar nuevos títulos y nuevas divisiones y que ojalá darle grandes shows a todos los fans y que me sigan apoyando. Gracias. 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 Gracias por ver el video.